¿Cómo se llama Venturosa? Buenos días, somos estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria de Planeta Rica, Córdoba. Mi nombre es Mayra Martínez y venimos a hablar sobre una planta llamada Venturosa. Clasificación taxonómica. Su nombre científico es Lantanacamata. Su nombre común es Venturosa y viene de la familia Verbenaceae. Buenos días, mi nombre es Juliet Guzmán y a continuación les voy a decir la descripción botánica de la Venturosa. Tipo de hoja. Es generalmente opuesta con o sin pelo. Su tipo de tallo es con cuatro ángulos. Usualmente con espinas. Tipo de flor. Sus flores con cáliz y corola, con pelo o espinas largos y suaves. Buenos días, mi nombre es Juan Luis Simán Camuñoz y vengo a hablarles del uso medicinal de esta planta llamada Venturosa. Esta planta es utilizada en padecimientos gastrointestinales como debilidad, dolor e inflamación entomacal, dolor de intestino, dolor de muelas, amibas y vómitos. El fruto de esta planta es un poco venenoso para el ser humano y hay que tener cuidado. El fruto de esta planta es un poco veneno. El fruto de esta planta es un poco veneno. Gracias.